Señores, muchos de ustedes han escuchado un montón de veces de que la conexión en Cuba es malísima, pero mala, 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 no. Pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es vivirlo y verlo. Y se los voy a mostrar para que vean la magnitud de la 4G en Cuba. Ay, la magnitud no la velocidad, ustedes me entendieron. Yo estoy aquí intentando subir un video, bueno, programándolo. Y está ahí en 76%, no les puedo explicar desde cuándo. Bueno, entonces, este es el mismo video este que sin querer toqué a publicar y yo sé que nunca va a llegar a publicarse porque siempre se queda ahí. Vengo aquí a las historias, trato de subir una historia. Ya nada más miren lo que se demora es un abril. Es imposible. Probablemente tenga que cortar este video porque si yo me quedo aquí esperando a que esto cargue. En fin. ¿Es poco? ¿No carga eso? ¿No carga? Nada. ¿Y yo tengo puesto? Bueno, aquí no sale. Y yo tengo puesto de PN. ¿Por qué? Mismo en un país no quedaba por todas partes. Y ahora sí, nada. Nada de nada. Imagínense trabajar en las redes sociales desde Cuba con el internet así. Ah, mira, ahora salió. Ah, de hecho, ya se subió. Acaba de subirse. Ay, Dios mío, no puedo explicar. ¿Desde qué hora yo estoy subiendo esto? No, pero acaba de subirse y aún no se carga. Acá, es una odisea. Esto es, vaya. ¿Qué te dijo cuando te hiciste tu shot? Ahí sí, ahí, ahí, ahí. El video que se está reproduciendo se queda ahí. ¿Qué te dijo cuando te hiciste tu shot? ¿Qué te dijo cuando te hiciste tu shot? El video. ¡Ay, ay! Pero, en fin, sigue en 76 y esa cosa sigue ahí. No hay manera de avanzar. Así que la próxima vez que veas a un youtuber cubano, a un influencer cubano, a un creador de contenido digital cubano en general, apóyalo. Si puedes, apóyalo. Porque pasamos más trabajo del que deberíamos pasar. Detrás de todo ese contenido hermoso que creamos y que a ustedes les encanta, está todo este trabajo, toda esta situación, de hecho, mira, les voy a enseñar, volví a empezar. Es necesario que se reconozca la labor de los influencers cubanos. Yo estoy aquí viendo, por cierto, a Yami, yo iba a decir, a Jesse Warren. Mira, mira, ¿ven? Se paró. Ahí se quedó como congelado. Ustedes van a ver cómo continúa. Mira todo el tiempo que está eso ahí congelado. Yo llevo así ya por cansancio, porque dije, ay, tengo ganas de escuchar algo ahí de fondo. Pero miren eso, te queda con las ganas. No, así lo que se me queda más grabado en la mente, el mensaje que ya está hablando, porque es terrible. Lastimosamente es así porque ya me ha pasado. Ahí está, suéste. Mira, se volvió a parar. Se volvió a parar. Mira cómo la cogió. Y esto es con la 4G, señores, con la 4G. Son las 9 y 32 de la noche ya. La mente, yo puse un like, un post de eso. Lastimosamente, tú me comí mierda. Eso nos pasa a los comí. Se volvió a parar. En fin, que es una locura la conexión aquí en Cuba y que de verdad. Mierda. Uy, no me pararon. A los comí mierda. Que de madre. Vivir aquí, trabajar en internet y que el internet esté así. Es casi imposible.